¿Sabías qué? Activistas climáticos tiraron puré de papa a un cuadro de Monet en Alemania y señalan que con su acción plantean a la sociedad la misma pregunta que las dos valientes jóvenes mujeres hicieron en la Galería Nacional de Londres con sopa de tomate hace una semana. ¿Qué vale más, el arte o la vida?